Querido estilócrata, como algunos sabemos, la grasa del vientre es una molestia que hace que tu ropa se sienta ajustada. Este tipo de grasa, conocida como grasa visceral, es un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y otras afecciones. Muchas organizaciones de salud utilizan el índice de masa corporal para clasificar el peso y predecir el riesgo de enfermedad metabólica. Sin embargo, esto es engañoso, ya que las personas con exceso de grasa del vientre están en un riesgo mayor, incluso si se ven delgadas. Y aunque perder la grasa de esta área puede ser muy difícil, hay varias cosas que puedes hacer para reducir el exceso de ella. A continuación, te mostramos 7 maneras que te ayudarán a deshacerte de la grasa abdominal. 7. Comer mucha fibra soluble. La fibra soluble absorbe el agua y forma un gel que ayuda a ralentizar la comida a medida que pasa a través del sistema digestivo. Este tipo de fibra promueve la pérdida de peso porque ayuda a sentirse lleno, por lo que naturalmente comes menos. También puede disminuir el número de calorías que tu cuerpo absorbe de los alimentos. Con esto ayuda a combatir la grasa del vientre. Algunas excelentes fuentes de fibra soluble son semilla de lino, aguacates, legumbres y moras. 6. Evite los alimentos que contienen grasas trans. Las grasas trans se crean bombeando hidrógeno en grasas insaturadas. Se encuentran en algunas margarinas y también a menudo se agregan a los alimentos envasados. Estas grasas se han relacionado con la inflamación, las enfermedades cardíacas, la resistencia a la insulina y el aumento de grasa abdominal. Para ayudar a reducir la grasa del vientre y proteger tu salud, es recomendable leer cuidadosamente las etiquetas de ingredientes de los productos que consumes. 5. No bebas demasiado alcohol. El alcohol puede tener beneficios para la salud en pequeñas cantidades, pero es muy dañino si bebes demasiado. Está comprobado que demasiado alcohol puede hacer que se gane grasa del vientre. Reducir el consumo de éste puede ayudar a reducir el tamaño de la cintura. 6. No necesitas renunciar por completo, pero limitar la cantidad que bebes puede ayudar. 7. Dieta rica en proteínas. La proteína es un nutriente extremadamente importante para el control del peso. La alta ingesta de proteínas aumenta la liberación de la hormona de plenitud, que disminuye el apetito y, como su nombre lo dice, promueve la plenitud. También aumenta tu tasa metabólica y te ayuda a retener la masa muscular durante la pérdida de peso. Algunos de los alimentos ricos en proteínas son sin duda la carne, pescado, huevos, lácteos y frijoles. 3. No comas mucha azúcar. El azúcar contiene fructosa, que se ha vinculado a varias enfermedades crónicas cuando se consume en exceso. Es importante darse cuenta de que el azúcar refinado o procesado puede conducir a la ganancia de grasa del vientre, incluso los azúcares saludables, como las frutas o la miel, deben consumirse con moderación. 2. Haz ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico o cardio es una forma efectiva de mejorar tu salud y quemar calorías. Los estudios muestran que es una de las formas más efectivas para reducir la grasa del vientre. Sin embargo, los resultados son desiguales en cuanto a si el ejercicio debe ser de intensidad moderada o alta. En cualquier caso, la frecuencia y duración del ejercicio es más importante que su intensidad y ten en cuenta que hacerlo en ayunas es mucho más efectivo. 1. Reduce los carbohidratos. 2. Reducir tu ingesta de carbohidratos puede ser muy beneficioso para perder grasa. Las dietas con menos de 50 gramos de carbohidratos al día causan pérdida de grasa del vientre en personas con sobrepeso en tan solo una semana. Pero si eres de complexión regular, no es necesario seguir una dieta estricta. Simplemente reemplaza los carbohidratos refinados con carbohidratos sin procesar. Esto puede mejorar tu salud metabólica y reducir la grasa del vientre. Amigo estilócrata, esperamos que esta información te haya sido de mucha utilidad. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima.